Laura Vela, concejala y ahora también convencional constituyente. Bueno, se da este primer paso hacia lo que es la reforma. Sí, la verdad que muy contenta. Un paso más. Dentro de poco estaremos discutiendo la ciudad que queremos en los próximos 40 años. Y bueno, estaremos siempre, como siempre, aportando desde nuestro lugar para una ciudad para todos y todas, con justicia social, donde el acceso a los servicios básicos de la gente llega a todos los vecinos y las vecinas. Y bueno, estaremos ahí en plena discusión, ¿no? También, bueno, además de esto, sí, el trabajo en el Consejo Deliberante continuará la semana que viene la sesión. ¿Dónde pidió ampliar en el éxito urbano la recolección de residuos? La semana que viene levantamos al cuarto intermedio, continuamos, finalizamos la sesión que comenzamos este miércoles. Tuvimos una sesión el día miércoles en la que, bueno, prorrogramos el contrato de la contratación agrotecnológica Fueguina y pudimos incorporar en la misma contratación la recolección de residuos en dos barrios que eran muy importantes. Uno, Identidad Fueguina, que Identidad Fueguina se crea cuando justamente la contratación ya se había hecho, la licitación ya se había realizado, así que pudimos incorporar ahora todo el sector. Y aparte, un sector, un pequeño sector del barrio Felipe Varela, que también pasó algo parecido cuando se realizó la licitación, por lo cual tampoco tenía la recolección. Así que en la prórroga pudimos incorporar unos artículos para que la recolección también llegue a esos barrios. A partir de la semana que viene, ¿también será el pedido, como lo expresó el presidente del Consejo de la Licencia? Tendríamos que presentar el pedido de licencia, si lo estamos charlando, a ver el momento oportuno, si es la semana que viene o cuándo sería. Pero sí, por supuesto, antes de comenzar la convención tenemos que presentar la licencia. Gracias. 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 Gracias.